¡Suscríbete al canal! ...mudar la piel, que es ahora, a partir de enero. Acá tengo esto, acá tengo algo. Esa es piel de la muda este año, esta es la parte afuera y esta es la parte de adentro. Ellos vienen en esta época y se quedan más o menos entre un mes y 45 días cambiando la piel. Una vez que termina de mudar la piel, vuelve al mar a comer y si es adulto va a venir a partir de fines de julio para la época de reproducción. Y en el tiempo que muda la piel, ¿está en tierra? ¿Nunca va al agua? No, nunca va al agua. Generalmente con las mareas altas ellos se mueven un poco, pueden meterse muy cerquita de la costa, pero no es que se van y vuelven. Son mejores buceadores que nadadores. ¿Bucean para buscar su comida? ¿Bucean para buscar su comida? Sí. A partir de los 400 metros empiezan a pescar y pueden llegar hasta 1500 metros. Están más en el agua que en tierra. Un elefante está aproximadamente 8 meses en el agua y 4 meses en la tierra.